María Pilar Izquierdo Alvero era la tercera de cinco hermanos y nació en Zaragoza en España el 27 de julio de 1906 y el 27 de agosto se le celebra. Esta chica que no sabía leer ni escribir, trajo, trabajó en una fábrica de calzado y fue muy querida por todos, por su sencillez, por su naturalidad, por su simpatía, por su bondad y porque era una chica muy trabajadora. Pero el señor quería llevarla por otros derroteros y la fue adentrando en el misterio de la cruz. Y tanto amó María Pilar el sufrimiento que solía decir encuentro en este sufrir un amor tan grande hacia nuestro Jesús que muero y no muero porque ese amor es el que me hace vivir. En 1926, mientras volvía del trabajo, se fracturó la pelvis al caer del tranvía y en 1929 quedó parapléjica y ciega a causa de multitud de quistes teniendo que recorrer una vía dolorosa de más de 12 años entre los hospitales de Zaragoza y una pobre buhardilla donde vivía. Esa buhardilla se convirtió, no obstante, en una escuela de espiritualidad y en un remanso de luz, de paz y de alegría para todos los que la visitaban. En 1936 comenzó María Pilar a hablar de la obra de Jesús que habría de aparecer en la iglesia y que tendría como finalidad reproducir la vida activa del Señor en la tierra mediante las obras de misericordia. El 8 de diciembre de 1939, la fiesta de la Inmaculada, de la cual era ella muy devota, la Virgen Inmaculada María Pilar, se curó milagrosamente de su parálisis que la había tenido postrada durante más de 10 años en la cama. Inmediatamente puso en marcha esa obra, trasladándose junto con otras jóvenes a Madrid, donde ya había sido aprobada la fundación con el nombre de Misioneras de Jesús y María. Murió en San Sebastián a los 39 años, el 27 de agosto de 1945. Sus hijas, confiadas en las palabras de la madre, permanecieron unidas bajo la dirección del padre Daniel Díez García y fueron aprobadas con el nombre de Obra Misionera de Jesús y María. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Te espero en Dios Existe V.